Hola, revisando entre los libros de la biblioteca encontré esta joya. Rosina Valcárcel, poeta de la generación de 60, también ejerció el periodismo y en sus entrevistas logró obtener reflexiones muy profundas e importantes de poetas sobre el quehacer poético. Ya había citado en una oportunidad una cita de Blanca Varela y quiero leerles ahora el fragmento de una entrevista que le hizo al también poeta Juan Gonzalo Rose. Rosina Valcárcel es hija del poeta Gustavo Valcárcel, que vivió en el exilio en México y allá también fue Juan Gonzalo Rose. Esta entrevista, como dice ella, ocurrió en el bar Cordano. Ahí le pregunta, ¿qué te interesa más, la vida o la poesía? Me interesa mucho más la vida, dice Juan Gonzalo. ¿La poesía debe ser escrita para un grupo o para todos? Uno escribe generalmente para cuatro o cinco personas unidas a nuestra afectividad. Pero si en lo que escribimos hay arte, el poema resulta necesariamente escrito para todos. ¿De tus libros publicados, cuál te parece el mejor? Ninguno de mis libros publicados me satisface plenamente. Entre los que actualmente se titulan poetas, ¿a quiénes no consideras como tales? Esta pregunta solo podría responderla un crítico. ¿Qué relación hay entre el poeta y el filósofo? La verdad es siempre bella y la belleza para ser tal tiene que ser verdadera. Eso crea un límite de comunidad entre lo filosófico y lo poético. Aquí le voy a leer otras preguntas. Le dicen, ¿qué consiste la felicidad para ti? El fenómeno de la felicidad, sumamente extraño hasta el extremo de que hay muchas vidas que no llegan a conocerlo, consiste en que nuestra conciencia individual se funde con el todo. Por lo tanto, solo pueden conocer la felicidad los místicos, los amantes maravillosos y los drogadictos. ¿Qué opinas de las críticas sobre las comarcas? Se refiere a su libro de poesía, que no fue muy bien recibido, por cierto. Considero en la actualidad que Las Comarcas es un libro frustrado, pero no por las razones aducidas por los críticos. Con excepción de Rafael Alberti, nadie vio en él su búsqueda ontológica del hombre latinoamericano. Esta intención del libro la perdí yo mismo al escribir su tercera parte, en la cual me pierdo en la sensualidad del paisaje. Estoy escribiendo actualmente una nueva obra titulada Los Bárbaros, donde replanteo el problema abordado en las comarcas, pero esta vez me cuidaré de no caer en el follaje verbal y físico. Y luego viene, ¿la poesía puede ser definida? ¿Cómo la definirías? La poesía puede tener 100 definiciones, y eso precisamente la torna indefinible. La poesía es el camino más corto para transmitir una emoción, y el más largo para transmitir una idea. Bien, este es un fragmento de la conversación de la poeta Rocina Valcárcel y Juan Gonzalo Rose. Este libro, Rocina Valcárcel me lo entregó en una conversación en la Casa de la Literatura, así que estoy muy agradecido por eso.